Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillaran en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillaran en tu honor El canto de las aves El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios La glía de materia Que tu amor es tan grande El canto de todas Ya mí me da